Música Ellos son Vladimir Zárate, José Mondragón, Sergio Carrera, Ángel Rodríguez y Alejandro Paz y conforman la banda Señor Swin. Alejandro el trompetista de la agrupación, comentó a Notimex que desde niño se sintió atraído por la música. Ya llegué a tener una formación ya musical, ya más tarde, ya habían pasado muchos años. Estudié en la Casa de la Música Mexicana, tomé algunos talleres, después ya de iniciación al jazz, de blues. Señor Swin, desde hace más de 12 años ofrece piezas musicales en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Mi gusto por la trompeta fue que en la secundaria yo estaba en una banda de guerra, en una escuela militarizada, que ya no existe, la Academia Militarizada México. Y ya fue que cuando entré a la Casa de la Música tenía una gama de instrumentos así impresionantes, que es como músico quisieras aprender todo, pero te vas dando cuenta que cada instrumento no es fácil, tienes que darle mucha dedicación. Y fue ahí que decidí enfocarme a la trompeta. A sus 40 años, más de la mitad de su vida los ha dedicado a la música. Alex, como le dicen sus amigos, comentó que no ha sido fácil incursionar en este arte. Yo salía con un compañero bajista y un guitarrista, andábamos por la Colonia Condesa, y dijimos, vamos a salir a botear, como se le llama. Teníamos como tres temas, algo así. Una particularidad de la trompeta es que no tiene un instrumento muy cansado. Además, si vas empezando, nada más puedes tocar. Es como un fragmento, ¿no? Ya te cansaste, ya no te da el labio para tocar más. Y aparte la afinación. Esa vez entramos al restaurante y empezamos a tocar, y la verdad es que lo hicimos tan feo que sí nos dio mucha pena y nos salimos, ¿no? Así casi, pues de la vergüenza, ¿no? Y casi que alguien sí nos quiso dar, pero ya dijimos, no, gracias ya, doctor. El músico consideró que este trabajo en las calles de México se ha profesionalizado. Llegamos a un evento, a una boda, también eso es lo generoso de la calle, nos salen muchas oportunidades de trabajo en eventos, ¿sí? Curiosamente, hace una semana menos, acabamos de ir al Auditorio Nacional y fue gracias a que estábamos tocando, nos pidió alguien. Señor Swin cuenta con un importante repertorio y un disco. Ya digo, están de varios estilos, sobre todo como enfocado al Swin. Conocidas está la Marcha de los Santos. Está un tema francés que se llama Belleville e Rendezvous. Ese tema es más contemporáneo. La música que tocamos ahorita va de 1910 a los 40, más o menos. Pero ese tema en particular es de una película francesa que se llama Las Trillizas de Belleville. Alejandro Paz y sus compañeros de la banda forman parte de un gran colectivo. Pues somos como 60 músicos, más o menos. Y este, son listas, pues no, más bien está ya ese número englobado, ¿no? Y hay de todos los géneros, hay cantantes de ópera, cantantes de música popular, violinistas, chelistas. Y también lo que busca el colectivo es como guardar esa calidad. O muchos músicos indígenas también, que luego andan por acá. Así que si usted camina por el Centro Histórico, deténgase en la calle de 16 de Septiembre, ya que seguramente podrá disfrutar de una agradable tertulia musical. Notimex.